Bueno, pues como bien dices, lamentablemente hoy es un día triste para el Corisa, porque cuando se da una noticia de estas características, y eres eso, noticia a nivel incluso nacional, pues no es motivo para estar contento. Llevamos bastantes días con actos vandálicos de este tipo. En las noticias se ha recogido estos días en el Calvario, en la piscina climatizada, en el polideportivo, en el campo de fútbol, coches que han robado de las cocheras, masicos que han entrado también, o sea, son una serie de actos que se han ido desarrollando en las últimas fechas, y desde aquí, pues desde luego, mostrar nuestra preocupación. Nuestra preocupación, yo como alcalde, esta mañana me he reunido con el capitán de la Guardia Civil, y le he transmitido la preocupación de todos los ciudadanos de Alcorisa, de la situación que estamos viviendo en las últimas fechas. Él me ha transmitido también ese refuerzo en la seguridad para Alcorisa, y desde el Ayuntamiento, pues nos hemos puesto a disposición de la Guardia Civil para todo lo que de una u otra manera les podamos ayudar. Pero claro, las noticias son las que son estos días, pero la de ayer, pues está claro que es una noticia, no sé si impactante, que llama la atención por el contenido que tiene. Ayer había dos autobuses aparcados en el polígono El Royal, y cogieron uno de ellos y se fueron al club, volvieron y lo aparcaron en medio de la calle. Ese autobús lleva un GPS donde se controla todos los movimientos que se hace, y por eso tenemos la realidad y la certeza de que ha sido así. No es un invento de nadie, es una manifestación que nos ha trasladado la propia empresa de autobuses. Y qué decir, pues cuando me lo dijeron ayer, yo no sabía ni qué decir ni qué pensar. Lo único que deseamos, pues que la Guardia Civil, lo más pronto posible, de con esos autores, y dejemos de ser noticia un día sí y otro día también por estos actos lamentables.